¿Qué tal amigos de Custom? Nos encontramos aquí en Tijuana, Baja California Aquí instalando el nuevo equipo de nuestro amigo Roberto Ruiz de aquí de Tijuana El cual ya había adquirido un equipo nuestro de mesa de succión en el mes de mayo Y ahorita le estamos instalando la segunda, una de clamps para su producción de corto acrílico Como vemos tiene incluido su colector de polvo Y pues aquí seguimos creciendo juntos ¡Suscríbete al canal! Es acrílico de 3 milímetros en una sola patada Esto es una roca de un solo filo, espectro, se llama la azul Y bueno, vamos usando el colector de polvo para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!